hola amigas y amigos de casting workbook estamos hoy aquí en una sesión más de working actor tenemos un invitado muy pero que muy especial él es guillermo fernández groizar bienvenido muchas gracias es un placer tenerte aquí guillermo porque tú eres una figura dentro de la industria muy polivalente muy ecléctica con tu permiso voy a leer una breve introducción para que la gente que no te conozca sepa un poco de tu trayectoria y de por qué estás aquí hoy y por qué es tan interesante para el crecimiento y el desarrollo de todos los actores y actrices guillermo es una persona polifacética como decía que ha desarrollado su carrera artística desde diferentes vertientes ingresó en la sociedad española de ilusionismo se graduó séptimo de su promoción en ingeniería superior industrial rechazó la plaza que consiguió en la escuela nacional de ballet nacional creó el grupo de teatro cuarta pared y fundó junto a clara cosialis la escuela de cine y teatro metrópolis school of film and acting que de eso también hablaremos muchísimo a lo largo de la jornada de hoy además guillermo ha sido director y co creador de series prime time en españa como compañeros policías en el corazón de la calle cuenta atrás punta escarlata o águila roja y largometrajes como proyecto 2 y esto no es una cita está permanentemente está permanente doble responsabilidad a lo largo de su carrera tanto como productor como educador le ha permitido dos cosas muy importantes poder promocionar a los alumnos de su escuela en diferentes responsabilidades y proyectos pero más importante también ha permitido aprender de los alumnos la frescura la ilusión con la que hay que enfrentarse a cada proyecto pues guillermo como decía nos encanta tu visión ecléctica y holística de la industria y lo primero que me interesa preguntarte es cómo un ingeniero industrial acaba en esto del artisteo así verdad eso me pregunto yo siempre compaginé el artisteo con la farándula con con la ingeniería y con la ciencia yo de hecho en ingreso en la serie en la sociedad española en 77 que ese mismo año en el que empiezo ingeniería industrial y perteneció a un pequeño selecto grupo de magos que teníamos reuniones semanales y periódicas donde estaba pepe carro el fallecido pepe carro uno de los mejores magos que hacía en españa o el propio juan tamariz que era el director de orquesta de aquellas noches mágicas y mientras eso estaba ocurriendo pues yo empecé primero industriales y recuerdo que dedicaba pues como yo que sé cinco o seis horas a estudiar al día y siete u ocho a ensayar magia al día y mi madre pues me daba cera y me decía bueno pero como joder deja ya las cartas de juguetear con no sé qué tal y me decía mamá yo estoy haciendo esto por profesión y la carrera es por hobby al revés que todo el mundo si yo le decía que yo no sé si la convencía como luego aprobaba pues bueno más o menos la convencía y entonces después de eso me interesé por el ballet al principio por el jazz inmediatamente pasé al clásico estuve un tiempo estudiando clásico y bueno empecé a estudiar en mitad de la carrera y dejé de estudiar pues prácticamente dos años después de terminar la carrera de terminar industriales y en medio pues también me interesó mucho el mundo de la interpretación y sobre todo a través de un profesor que yo tenía de semana joselis rovira estorga que para mí ha sido de las personas más influyentes en mi vida un profesor de industriales que me dio administración de empresas en sexto y que entraba en clase diciendo escribíamos con la pizarra libertad ya tienen ustedes dos minutos para definir la libertad y luego teníamos pasamos durante hora y media definiendo que era que era la libertad para cada uno de nosotros o que era la experiencia o que era y sobre eso sobre ese modo tan aristotélico enunciaba en sus clases y en aquel momento me yo sentí la necesidad que dirigir se convertiría en algo importante no sabía que iba a dirigir todavía pero creo que con que conseguir objetivos a través de personas era el modo en el que rovira nos transmitía su definición de dirección conseguir cosas mediante personas pues todo eso más el baile más la magia más la más el grupo de teatro de cuarta pared que había creado cuando estaba en las finales de cuarto principios de quinto bueno pues todo eso termina quedando un caldo de cultivo más la movida más leña no se nos olvide que todo esto ocurre a partir del 81 80 yo acabo la carrera en 82 y metropolis luego lo fundó en el 85 en medio trabajo tres años para johnson wax en una multinacional y siempre con la intención de poder orientar mi vida hacia la creación no sé si llamarla artística pero a la creación para disfrute de otros y ahí fue como y así tuve la oportunidad de bueno en un momento dado en johnson wax en un momento dado en johnson yo es que estamos en plena movida madrileña año 85 y yo de fue el año que fundaste la escuela también el año 85 sí es que es que fue terminar terminar johnson y tal pero la razón por la que me voy de johnson es porque me tiño el pelo de rubio entonces voy a recoger a chica de entonces luego tuve hijos que son kevin y carlota que es clara la voy a recoger al aeropuerto con tan mala fortuna de que en ese mismo vuelo viene de londres el director general de johnson wax que no sabía que yo fuera de la oficina era bastante punk y llevaba un aspecto pues muy de los 80 muy tal pero yo todavía tenía un pase pero de clara no tenía ningún pase la clara era la la punky que venía de londres y entonces pues me vio allí y no le gustó no le gustó no le gustó me dieron una pasta y con la pasta pues abrí la escuela y me parece vamos vamos a meternos ya directamente en el en tu faceta pedagógica porque precisamente veo que que es muy interesante tu formación de ingeniero tu mirada socrática de preguntas abiertas de explorar de aprender por una por uno mismo cuál es tu visión pedagógica para para metrópolis con qué intención formas metrópolis que quieres ofrecer a la comunidad de la industria audiovisual cuando cuando yo termino bueno en la carrera yo tuve la gran fortuna de ser alumno de un de ramón ramón es que creo que sigue vivo por lo menos le he visto hace poco muy mayor pero sigue vivo era un genio que decidió un genio un genio de esos que hay 50 en el mundo una persona capaz de escribir con las dos manos a la vez cosas diferentes guau entonces era capaz de empezaba integral doble de x y empezaban así empezaba por los lados y acababa en el centro y hacía el igual así y a mí me dio cálculo de primero y ecuaciones diferenciales de segundo y yo me lo pasaba tan bien las clases eran de siete menos cuarto de la mañana a ocho y cuarto a las siete menos cuarto de la mañana del año setenta y ocho madrid era un desierto pero un desierto absoluto entonces yo me levantaba con la ilusión con 16 años de empezar a carrera muy joven de cruzar madrid para poder enfrentarme a las clases de ramón mi hijo kevin ha sido alumno de su hijo de pape que también es un genio no sé si del nivel de su padre pero luego entonces este señor a mí me entusiasma generaba tal pasión por lo que él daba y daba ecuaciones diferenciales y cálculo integral y a priori a las siete menos cuarto hay que tener estómago con juanma lópez y turreaga sentado a mi lado porque juanma lópez y turreaga en aquel momento estaba industriales y fuimos compañeros de promoción tardó unos cuantos años más en acabar pero pero sí ingenio industrial y entonces este señor hacía permanentemente bromas sobre comprarse un castillo en el lóida porque decía que cuál era el objetivo en la vida si no si no tener un castillo en el lóida y tal y entonces realmente yo me enteré que lo logró comprar porque ganaba tanto dinero con rufo la academia se llamaba rufo que se compró un castillo en el lóida wow hace treinta veintitantos se compró un castillo entonces era donde la academia se llama rufo está en el centro en frente de los cines luchana yo llegué a la conclusión de que en el futuro si no sabía qué hacer yo tendría que montar una academia porque hice las cuentas de la academia esa y dije joder aquí tienen que estar ganando mucha pasta esto está lleno de gente todo el tal a la gente viene a disfrutar aprende un montón encima le es muy útil en su vida pero claro el tío se ha comprado un castillo en el lóida entonces a mí rufo ya me marca por un por un lado desde el punto de vista de la pasión de esa esa tremenda pasión con la que comunicaba con la que comunicaba un conocimiento tan específico como es el cálculo diferencial y el cálculo integral entonces eso por un lado y por otro lado la otra opción era que en aquel momento yo era un loco de las motos y yo quería ser corredor de motos entonces de hecho cuando en johnson wax pues compré una moto de carreras y participé en el campeonato de españa tampoco lo hice muy mal me caí tres o cuatro veces pero otras veces pues hice en fin aunque del último pero tampoco que no quede podio no hice jamás vale así que cuando sabía que si había que hacer un giro en mi vida tendría que ser o montar un taller de motos que también me parecía que podía dar dinero y te daba una vida así como agradable yo los que la gente que conocía que tenía un taller pues vivía muy bien o montar una academia y final hasta la academia sí pero estuve a punto de montar un taller de motos con el corte inglés de montar dentro de los parkings del corte inglés unos talleres rápidos de motos y hicieron una 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 mago hubo experiencia piloto con coches pero taller rápido de nada de cambiar el aceite y cuatro cosas y o sea para que fueras a hacer la compra y al salir te habían cambiado el aceite pues algo parecido con motos y días de freno y cosas así y estuve a punto pero oye menos mal que montaste la escuela porque por tu escuela basado amenábar santiago segura fernando león la compañía y llana o sea que me alegro nos alegramos todos y todas de que montarás la escuela y centrándonos en la formación actoral porque precisamente lo que queremos hablar es de la del viaje del actor de la formación que también decís en tu escuela que no es un fin sino un camino y estamos muy bien muy acuerdo con esto en vuestra escuela además hay sinergias porque se da dirección se da edición se da postproducción sea teatro se da canto doblaje sea de todas las disciplinas integradas horizontal y verticalmente de qué manera ayuda esto a un actor que se forma en una escuela de ese perfil no tengo ni idea yo he dado clases ahí han de decirlo hombre entiendo que se crearán sinergias entiendo que habrá sinergias ser actor y ser actriz es un es un es un acto de autoconvencimiento que ha sido ungido por la vocación y hay hay tres o cuatro vocaciones en el mundo no hay muchas más tener vocación de carpintero está complicado de camarero difícil aunque conozco yo conozco una mujer que su vocación es ser camarera y el cielo santo la mejor manera que he conocido en mi vida pero es difícil entonces el problema que tienen las profesiones vocacionales en la aquellas en las que vas a ser tu profesión las 24 horas el día desde por la mañana hasta por la noche incluso cuando sueñas cuando duermes tal no donde tu cabeza no va a tener descanso y no va a haber una distinción entre trabajo o profesión y el resto de la vida entonces hay que amueblar la cabeza muy bien con muchas cosas en el proceso de convertir tu vocación en tu profesión hay que amueblarla primero desde el punto de vista técnico es decir cuál es la cuál es la técnica a través de la cual puedes crear emociones en los demás y en ti mismo que sean verosímiles que estén de moda hoy en día o sea que la gente se los crea y que sirvan para atacar personajes que estén dentro de tu rango de acción porque no todos los personajes están dentro de tus de tus posibilidades por mucho que te empeñes rodrigo pues hacer de abuelita de 97 años bueno si una cosa para un instante puede ser pero no sé para ser la protagonista de una peli aparte de que te saltarían si la han saltado al mirando porque no eran suficientemente latinos imagínate esa gestura de abuelita tenemos a las abuelitas desmadradas al día siguiente entonces esa manera de amueblar la cabeza es multidisciplina en la creación del personaje a través de las técnicas del dentro fuera que son las que mundialmente están establecidas como como paradigma del proceso de la interpretación aquellas en las que gracias a determinado tipo de concentración de tu cerebro pones en marcha unos mecanismos de carácter incluso bioquímico que generan una emoción que es retratada por la cámara con una gran verdad y eso además es capaz de hacerlo repetida a veces lo puedes hacer ahora y dentro de un minuto dentro de cinco y tal y cuando hagan el contraplano y eres capaz de vivir una y otra vez una cosa por primera vez si no lo vives por primera vez no va a ser verdad entonces cómo llegar a eso es un proceso de años de hay gente que tiene una gran intuición y desde el principio está a un nivel muy grande y luego necesitará progresar poco a poco hasta conseguir dominar la técnica y hay personas que empiezan muy abajo que cada seis meses ves realmente todo el proceso evolutivo que ha realizado para hacer ese tipo de control la ventaja de mi escuela frente a otras bueno pues no no lo sé intentamos hacerlo bien nos formamos como profesores permanentemente tratamos de poner en valor la opinión del alumno y sobre todo tratamos de conocer en su proceso evolutivo y el conocerlo desde dentro y luego pues todos los años variamos los temarios porque cada porque cambian los tiempos cambian las formas cambian las maneras y una una preguntita tú crees que el oficio del actor se puede aprender y se puede enseñar o se debe de entrenar es algo que se puede transmitir o es algo como dices de dentro a fuera es bonita la es bonita la frase se debe aprender o se debe de entrenar el mundo nos ha dado todo tipo de actores que han llegado a grandes dosis de verdad desde caminos muy distintos hay quien ha llegado a ser una gran estrella no se ha creído en su puta vida nada de lo que ha hecho y que según daban corte estaba jiji jaja y no sé qué y ahí quien me incluso ha entrado en un ciclo mental absurdo y si tenía que hacer de asesino hasta a punto de matar a alguien entre el corte en el siguiente acción claro las clases la manera de tal de santiago segura decía algo que no era no eran palabras suyas pero las repetía mucho que decía había que había actores de del acto de estudio de actores de tripa y que él siempre buscaría porque él se considera un actor de tripa y que los demás sin tener él no había estudiado interpretación nunca con lo cual no sabía que en realidad la tripa o la barriga sí que es una fuente de emociones fundamental en determinado tipo de técnicas de de interpretación pero quería hacer como esa distinción de algún modo quería decir que hay actores intuitivos y que hay actores que a base de trabajo terminan de dar la verdad el objetivo de todos es el mismo el objetivo de todos es el mismo es es entusiasmar al espectador con la verdad de aquello que está narrando el director o la directora entonces para eso es necesario pero no para eso es necesario pasar por una escuela guillermo no porque hay gente como bien dices tú que lo tiene distinto y lo tiene tripa y sin embargo es importante porque claro un actor se haya formado en el oficio o en la escuela necesita del entrenamiento constante mira una de las cosas cuando y cuando hizo la misión abogado yo tengo lapsus mentales de nido es la misión hay una muy famosa suya y es que en los que él rodaba en determinadas fechas pero tenía un montón de días libres y estaba en no me acuerdo si era estaba en argentina pero no me acuerdo es estrictamente que ciudad pero lo que sí sé es que solicitó permiso para poder entrar en clase de tercero de interpretación de la equivalente a la real escuela de arte dramático de Madrid o de España allí y ante la sorpresa de todos los árboles de repente hostia ese es de nido es de sí que hace no está preparándose para el personaje de cura este tan raro que tiene que hacer así que el entrenamiento entrenar visto desde fuera va a aparecer algo parecido a a imitar a saber imitar y es que la interpretación tiene un clic muy complejo que una vez que lo alcanzas la verdad que es fácil reproducirlo de nuevo a los buenos y actores y actrices normalmente una vez que han habrá que han abrazado tres cuatro cinco seis personajes tienen un background enorme para poder abrazar el siguiente y hacer verdad en un instante y en dos tomas lo que antes a lo mejor necesitaba mucho más trabajo entonces hay que entrenarlo se aprende bueno yo lo que no puedo lo que puedo decir es que se puede aprender pero sin lugar a dudas eso yo mentiría si dijera que no hay actores y actrices que han llegado a grandes cotas de éxito sin haber pasado por ninguna escuela eso es verdad ahora tú eres de esos lo más normal es que no lo más probable es que no lo más normal en el 99% de los casos la escuela lo que te va a permitir es asentar un conocimiento muy complejo porque no es un conocimiento que se pueda expresar en libros es un conocimiento vivencial es una vivencial que es una suma de vivencias y de interacciones con con la parte de otros actores y la parte de cine y sobre todo ese gran salto al vacío que das cuando sales de las clases de interpretación cuando sales de las clases de teatro y empiezas a hacer las clases del actor frente a la cámara que estás fundamentalmente solo frente a la cámara o empiezas a hacer cortometrajes de los alumnos de cine de la escuela y entonces te das cuenta de que ese apoyo que tú tenías con la mirada de la otra persona y le mirabas y tal ahora no hay nadie a quien mirar y no hay y no y entonces no sabes dónde ubicar tal y te quedas como te quedas intentas concentrarte buscando un punto como te habían enseñado en teatro y eso es exactamente lo contrario que hay que hacer en cine porque la verdad no proviene de ahí proviene de que la mirada esté perdida y no de que esté puta en un sitio entonces ese derrumbe de de verdades aprendidas cuando pasas de un sistema a otro en la escuela pues lo hacemos permanentemente precisamente ese es otro tema que quería abordar contigo el el actor de teatro y el actor de cine si tienen maneras de operar muy distintas necesita un reciclaje verdad según lo estás contando un reciclaje y aprender esa técnica específica de actuar ante la cámara sin lugar a dudas y se nota mucho tú vueles mucho imagino cuando pues también recordemos que ha sido director vueles cuando viene un actor teatral y no conoce las técnicas de del audiovisual si yo me acuerdo claro claro te contaré una anécdota estaba dirigiendo una una serie de televisión estaba dirigiendo menudo es mi padre y había una trama muy divertida sobre unos que por cierto la la interpretaban eran alumnos de la escuela Héctor Legardón sobre unos unos gamberros que rompían el bar con una con un ladrillo y en realidad lo hacían para luego por la noche colarse en el bar y robar entonces había un jefe de obra al que llamaba Miguel Reyán que era el dueño del bar en aquella serie y entonces pues tenía que arreglar eso y además como el ladrillo había roto no sé qué había que rodar no sé qué no sé cuánto y lo tenía que arreglar total que este señor bueno hace su papelito de jefe de obra español así con un bigotito vino ya directamente con un bigotito así regordete pero me recordaba mucho a furgencio me recordaba mucho a jefe de obra que yo había conocido y digo joder que bien sólo ha preparado el tío y el tío pues lo hace relativamente correcto lo hace realmente bien hasta que llega un momento en el que al final del todo cuando tiene que cerrar le dice bueno pues entonces podemos dejar esto aquí no sé qué no no ustedes tienen que irse del local mientras estamos trabajando porque vamos a dejar todo esto lleno de yeso y escayola y se iba corten y corten no sabía que había pasado salida de escena pero yo eso no había pasado en la vida al final diga por favor no te van a dejar todo esto lleno de yeso y escayola y se va y tal me mira el señor mayor así que lo sé yo muy mala hostia venga toma dos yeso y escayola toma 18 yeso y escayola yo me cago en mi puta pero como es posible que diga yo soy escayola hasta que vino un actor mayor y me dijo es que es un mutis como es un mutis si es que es lo último que dice en la obra y entonces con eso habéis al público que ya no sale más para que se lo pueda aplaudir pero cojones que esto es una puta serie de televisión aquí ese concepto no existe conclusión que al final dije mira como no se lo voy a poder quitar pues le cambié la frase y le dije miren sales en la siguiente secuencia no 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 le dije va a quedar así todo esto lleno de yeso y escayola así que les aconsejo que mejor duerman fuera y entonces dijo van a dejar todo esto lleno de yeso y escayola así que les aconsejo que duerman fuera pum la magia del montaje eso es un caso extremo que ya es muy difícil de encontrarse pero yendo a algo más pequeño y más concreto por ejemplo Guillermo tú que empezaste de ayudante también en médico de familia que también era un género mucho más para toda la familia vale la redundancia y una forma de acercarse a los personajes más universalistas si se me permite esa palabra crees que ha cambiado mucho la ficción donde ahora mismo hay públicos más sesgados donde hay realidades más concretas y hay un acercamiento distinto de los personajes ahora con la ficción no no hombre lo que los personajes ahora son más interesantes y los personajes son ahora más multifacéticos y por tanto son más fáciles de interpretar lo difícil era aquello lo difícil era hacer verdad sin recursos ahora realmente pues yo que sé House yo he dado una conferencia sobre la construcción del personaje de House y cómo ha influido en la historia moderna de la creación de la serie de televisión porque a todo el mundo se le olvida cómo termina el primer episodio de House que probablemente tú ya no te acuerdes pero el primer episodio de House que dio un 22% en la 4 y fue un bombazo fue una cosa incomprensible y luego además se estableció como una gran serie de éxito el primer episodio después de haber estado a punto de matar a un bebé o a otro para ver quién es el que sobrevive cuando ha acabado todo pues entonces este señor se coge la moto esa que por qué te da una CBR pintada como una CBR 600 como la mía pintada como con los colores de Repsol y entonces llega a su casa y con su bastón se mete el solo en su casa y entonces ahora parece que te van a dar la clásica secuencia de que sí, es un genio sí, es un fuera de serie pero vive solo y triste y cuando parece que porque se está calentando un arroz o cualquier mierda llaman al tío y va, abre la puerta con el bastón y aparece una chica con un mascote enorme comiendo chicle con el pelo suelto ahí mascando y dice hola, eres más y yo no sé cuánto porque la vendrán estoy deje de montar esta casa bla, bla, bla y entonces House la mira y le dice no te pago para que hables la hace pasar y cierra la puerta así se marcó el tipo de una era porque el público estaba preparado para ver un personaje que podía ser más verdad y que era más fácil y que tenía mimbres para ser para tener todos los todas los que siempre se hizo el cine lo había explorado desde los años 40 y 50 con una gran profundidad pero la serie quizá tenía que contentar a más gente en esas franjas de prime time una pregunta que me brota con esto que dices que el público estaba ya preparado me ha gustado mucho esa frase ¿qué cambia antes? ¿la realidad o la ficción? la ficción la ficción propone nuevas realidades está por delante de la realidad o es capaz de ver esas realidades incipientes yo como creador siempre siempre creído cuando yo fui punky eso nunca se deja de ser eso se lleva dentro no tenía elementos referenciales para ser o sea no existía ahora la fotografía internet no existía ni internet y sin embargo yo salía a la calle en los 80 proponiendo una estética proponiendo una estética que evidentemente estaba basada en otros que habían propuesto otro tipo de estética pero yo a su vez hacía mi granito de arena y Clara también y tal entonces yo creo que cuando se nos cuando la movida tuvo ese tipo de visibilización que además era pues una cosa multidireccional pues provocó que mucha gente estuviera dispuesta a que esos tíos no estaban o tíos no estaban tan locos como parecían estar solo por el atuendo que llevaran sino que parecían que el atuendo estaba intentando no se siente ocurrir algo por el estilo tanto es la moda donde nace como movimiento social preprogramado de las grandes firmas o como una suma individual de esfuerzos de personas a veces completamente anónimas que han hecho su pequeña aportación a su entorno y que se ha propagado como una mancha de aceite lo cierto es que la de las dos cosas los papers que hay al respecto no dejan claro aunque sí que hay estudios de que en este caso fue así en este caso fue más asada en este caso fue una propuesta realizada por un gran diseñador en este caso fue un tío que vivía en Oklahoma y que generó ese tipo de moda y nació si extrapolamos si extrapolamos esto de hecho al mundo de la interpretación muchas veces los personajes que más se nos quedan en el imaginario común son los que han hecho propuestas más arriesgadas y han planteado cosas pues que no estaban no se esperaban a lo mejor en el imaginario del arquetipo de ese personaje y hablando de propuestas no, no pero por poner un contra ejemplo el doctor Martín por poner un contra ejemplo de lo que acabas de decir en el imaginario de todo el mundo está el doctor Martín está médico de familia bueno, tú no que eres muy joven pero bueno sí lo veía sí lo veía entonces médico de familia genera ese recuerdo en la mente de las personas con una manera de interpretar no digo que plana pero menos llena de matices que las propuestas arriesgadas como el quinto elemento por ejemplo ¿no? pero no tendría yo creo en mi opinión no tendría cabida hoy en día un personaje una construcción de personaje así porque hoy en día ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo las narrativas son mucho más fluidas más flexibles a la hora de presentar los arcos y las motivaciones de los personajes no sé si yo estoy convencido yo creo que es una cuestión de escala no de revolución esta frase que acabas de decir tú la podemos sacar sin problemas en cualquier momento de la historia o sea tú coges en este momento una entrevista a Howard Fox en el año 48 y dice exactamente lo mismo que acabas de decir hombre los personajes de ahora son más multifacéticos te vas al año 60 entonces es una cuestión probablemente de escala no de revolución industrial o sea no es el gran cambio hombre eso de acabar un episodio contratando una puta hay que reconocer que es rompedor o sea el protagonista no el malo el protagonista y probablemente sea de esos símbolos de la historia de la televisión más complejos que hay así como y arriesgado claro sí pero por ejemplo en el episodio uno de episodio uno de hay ¿cómo se llama esta? de que hay Los Ángeles hay Miami si la de esta de investigadores ¿cómo se llama esta serie? CSI 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 episodio uno ¿vale? matan a la que parece la brota ¿te acuerdas? hay episodio uno hay una chica que le hacen la broma de la sangre que es que para saber cómo explota la sangre y tal, entonces le tienen que sacar medio litro y le joden la vida, esa tía termina siendo asesinada al final del episodio o quizás en medio y haces, has matado al no sé qué bueno, ¿qué pasa? que es que no viste psicosis, se te ha olvidado psicosis siempre hay un precedente no hay nada inventado, sin duda siempre hay un precedente, bueno, por no hablar del como entremos en clásicos griegos ya sí que vamos, podemos encontrar lo que queramos está todo contado, evidentemente la dramaturgia del drama, de la tragedia griega quiero tirar del hilo que decías de proponer y de volver al oficio del actor ¿hasta qué punto crees tú que es importante que el actor proponga y sea creativo en cuanto a sus propios contenidos? hoy en día con las plataformas Youtube, Instagram, etc hay mucha gente que también tiene cabida de construir su propio público ¿crees que esto también es algo que hay que favorecer y hay que potenciar en la comunidad actoral? Yo creo que todo lo contrario o sea, el actor el actor es un instrumento es un, en mi opinión o sea, otra cosa es que te conviertas en autor entonces te conviertes en autor y a su vez tú lo interpretas es otra historia eso es otro libro pero el actor, la actriz son los instrumentos a través de los cuales la narración de la historia aquellos que queremos contar historias lo utilizamos para dar sentido a un viaje que queremos provocar en los espectadores así que son instrumentos un cuerpo y una voz me parece poco y mal ser un instrumento prefiero ser autor bueno, vale seas autor pero no vayamos a ir diciendo que todos los actores o tal deberían de tener su canal de Youtube para ver que se les ocurre bueno a la gran mayoría les haces un placo favor y si eso sirve para determinar si se es un bueno o un mal actor entonces estamos locos entonces estamos locos porque probablemente los actores no sean payasos no sean no sean feriantes no sean tal tendrán su 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 de hecho normalmente son tímidos normalmente tal tienen una cosa muy rara y es que su vocación es no ser ellos a ratos es que eso es rarísimo o sea eso visto desde alguien que no sea que no esté cerca de esta profesión tiene que sonarle a chino pero como vamos a ver o sea que tú eres feliz no siendo tú cuando no eres tú y y te emocionas porque has perdido a tu hijo y y y tú no has querido tener hijos nunca es más es más tienes cuatro juicios de pederastia encima y tal no entiendo nada la magia la magia de esto precisamente yo lo veo también es poder precisamente vivir todas esas vidas en una sola que eso es estar en otros lugares en otras pieles y en otros espacios y es muy bonito y desde ahí yo sí que hago ese acercamiento que que bueno no es que uno tenga que odiarse a sí mismo sino que amar la posibilidad de ser también otras muchas posibilidades de historia claro claro es otra manera de verlo pero es cierto que hay un momento en cine se viven menos pero yo yo en este mundo empiezo de la de este de en esta en este tipo de farándula empiezo desde el lado de ser actor y de hecho yo me preparo muchos años estudio muchos un montón de profesores desde Jorge Inés hasta Latay y tal y y y y monto grupos de teatro y hacemos vidas de obra de teatro y lo cierto es que el vuelo el vuelo de adrenalina el vuelo de de el globo que se tiene durante una interpretación de una obra de teatro no te lo dan tiene jamás o sea el cine es es como es como ser es como ser minero y lo otro realmente es es la concentración del que ya está limando el diamante entonces a mí la a pesar de que ambos son actores sin lugar a dudas yo entiendo que que esto que hacen tanto los yanquis y también muchos actores españoles que es que necesitan pasar por la sala de teatro una vez cada dos años cada tres años o lo que sea porque es cuando terminas el amor de esto porque me metí yo en esto porque quise yo y es esa es ese casi viaje astral que se produce donde tú empiezas a desaparecer y aparece el personaje claramente que estabas interpretando eso es una magia intransferible yo siempre lo equiparo con Ayos el dios griego del instante a diferencia de Cronos y es ese instante eterno donde de repente que ha pasado no sabes quién eres que dónde estás y has volado maravilloso y hablando de de esto de las diferencias me gustaría también tú que has estado del lado de la serie y has estado del lado del cine cómo puedes cómo puede el actor o cómo debe afrontar el actor el personaje de de una serie en contraposición de una película que tiene un arco cerrado que conoces una trama en una serie como bien sabemos puede funcionar o no puede cortarse a la temporada a la primera temporada a mitad de temporada o el piloto simplemente ¿cuáles son las dificultades que tiene un actor a la hora de abordar también un personaje en una serie en contraposición al cine? A ver primero la sistemática de acercamiento de una y de la otra ninguna diferencia absolutamente ninguna diferencia en ambos casos vas a trabajar para la cama como mucho aunque ya no quedan muchas series multicámara la verdad y las que quedan son de broma en mi época sí que había multicámara policías en el corazón de la calle y compañeros le hacíamos a cuatro cámaras una, dos, tres y cuatro cuatro cámaras a veces las cuatro al hombro o tres al hombro más una en steady con carreras en fin entonces el proceso de marcas de foco de tal es exactamente igual de crítico en televisión actual que en cine lo único es que yo creo que el actor de serie de televisión tiene que luchar contra eso que acabas de decir que es hostia estarán pensando en quitarme en el siguiente episodio joder a lo mejor ya no estoy yo en la siguiente temporada me cago en la puta acabo de leer que hay un accidente de tren en el episodio 28 y yo voy dentro me van a sacar de la serie entonces realmente hay un hay un hay un estrés cuando eres actor de una serie de televisión hay un estrés que no es fácil de manejar y que puede hacerte perder el rumbo en alguna ocasión desde el punto de vista interpretativo incluso porque quieres hacerlo todo muy perfecto y todo muy bien y quieres generar un valor porque sabes o has oído hablar que luego miran la gráfica minuto a minuto y no quieres que haya una bajada de audiencia mientras tú estabas en pantalla porque sabes que te van a quedar seguro y al contrario pretendes hacer tu chiste o tu intervención lo más brillante posible con independencia de que pise al otro de que la historia no sea así entonces ahí realmente como el director o la directora no esté muy atento va a sufrir mucho eso o sea aquí hay un problema a posteriori que es que la dirección va a sufrir el estrés de una serie de larga duración en ese sentido y lo va a sufrir porque lo va a tener que contener y controlar para conseguir siempre lo mismo que es que aquello tenga coherencia narrativa ahí es donde quería justo abordar es la coherencia también de la construcción del personaje que de repente estás un poco en una incertidumbre de no saber qué va a pasar el episodio siguiente pero bueno hay que afrontarlo partido a partido pero la construcción del personaje es el camino a través del cual haces verdad en cine y en televisión en mi opinión hace 15 años que se perdió que el borde ya era difuso en los 90 ya era difuso porque yo ahora me estoy tragando me estoy tragando entera estoy a punto de terminar la sexta temporada del ala oeste de la casa de la casa serie hecha con steady musicámara en gran plató a una sola iluminación con cámaras cruzadas o sea una serie clásica de toda la vida con un sistema marcial de rodaje exteriores cada cuatro episodios o sea vas viendo la serie y vas viendo a los guionistas sentados te das cuenta con el productor y te das cuenta de cómo van a echar a un personaje o le están dando días libres para que pueda acabar una peli lo notas en tal entonces y en aquella época o sea yo estoy disfrutando de esta serie que tiene una piara de años o de 24 que la estoy viendo con mi familia ahora que también no tiene tantos años pero también es una serie multicámara de cámara cruzada donde los operadores de cámara no sabían lo que iba a pasar donde los operadores de cámara están escondidos fuera eso lo arranca una serie que se llama The Shield y en The Shield fueron ultra radicales con eso hasta el punto de que se había tomado dos volvían a salir los operadores de cámara fuera y tenían que y cambiaban cosas que no supieran los operadores de cámara para que se enfrentaran de nuevo no sé si has visto The Shield me parece una maravilla es una genialidad que películas me hacen vibrar tanto como muchas de estas series que me hacen vibrar permanentemente que entiendo que es el objetivo de ambas hombre pues muy pocas Midsommar estuvo a punto de quemar la tele Parásitos no quemé el cine de milagro en fin tendría ahí un conjunto de películas que ves porque bueno todo el mundo te dice que tienes que ver porque están de moda o por lo que sea y sales queriendo asesinar a alguien y dices mi dinero me cuesta mucho ganarlo y mi tiempo no te imaginas entonces ¿dónde están los límites desde el punto de vista del actor de la actriz a la hora de enfrentarse a su trabajo? bueno en mi opinión en ningún lado y de todos modos si los hay si existe algo no hay nada que yo pueda decir que sirva porque si ya eres de esos actores que estás en una serie de larga duración de un personaje ya sabrás tú y tu representante y tu jefe de casting lo que tienes que hacer y si no estás no te preocupes estás muy lejos de tener ese problema con lo cual mi opinión no sirve de mucho más que para teorizar al respecto bueno para eso estamos aquí te agradecemos y me gustaría hablar ahora un poquito de lo que es el oficio del actor ahora que estamos entrando en este área en esta materia según tu punto de vista ¿qué hace a un actor ser profesional? bueno hay muchas cosas primero todo aquello todo aquello que haga profesional a un carpintero también lo hace a un actor y ahí estaríamos hablando de la puntualidad de ser agradable saber escuchar tal cualquier cosa que tú pudieras aplicar sobre cualquier otra profesión es aplicable sobre la profesión de ser actor evidentemente de poco me vale tu genialidad si eres impuntual si me haces perder dinero si te escapas si hay que irte a buscar al bar que no has dicho porque en el corte te has ido a otro sitio todas esas cosas mi faceta de ingeniero sale y me hace ser extremadamente crítico entonces yo no si es que no olvidemos además que esto es una es un ecosistema donde está todo tan engranado que va al milímetro evidentemente si un actor llega a la toma buena en la toma 7 de un modo sistemático la consecuencia directa que tiene es que la auxiliar la dirección cobra 150 euros menos a menos eso es así de claro esto es muy fácil de calcular porque cuando un actor en cuando alrededor de los entre los 35 mil y los 75 mil euros diarios de rodaje si un actor necesita 7 tomas para llegar a la toma buena 7 tomas significa que se hacen menos planos evidentemente o se hacen menos secuencias evidentemente y por tanto se va a tardar más tiempo en rodar todo y si se va a tardar más tiempo en rodar todo lo que hay que hacer es incrementar el presupuesto pero como el presupuesto no se puede incrementar porque es un número fijo con el que arrancamos cualquier tipo de producción la única solución es bajar sueldos de quien se pueda bajar el del actor ya no se puede bajar el del auxiliar sí el de la figuración sí el de no sé quién sí entonces hay en este sentido todos tenemos que ser corresponsables de la narrativa de lo que estamos contando y de hacerlo de un modo eficaz yo huyo como de la peste de actores con todos mis respetos por aquellos que en la toma 14 están sobre el río seguro que hay actores que si no llegan a la 14 no están bien bueno pues ¿y quién es el encargado Guillermo? ¿y quién es el responsable encargado que figura es la persona que debe velar por que esto suceda por proteger precisamente el director ¿y el director de casting qué papel qué papel juega en todo esto? el director de casting qué papel juega en esto que estamos diciendo ninguno el director de casting ya se llevó su parte hace un montón de tiempo o sea cuando este problema aparece el director de casting poco poco aparte de que este problema puede ser puntual a veces ocurre durante un tiempo una secuencia complicada un día difícil bueno sí o no incluso una persona yo qué sé está pasando un mal momento en su vida y no no termina de estar centrado y a lo mejor está una semana así y luego ya no en fin que esto yo estoy hablando de cuando sé sistemáticamente así puntualmente todos hemos sido muy malos en la vida o muy bueno entonces el director o directora de casting que es una figura que cuando yo empiezo en esta industria no existe no existe y no existe porque no había dinero para pagarla o sea no tenía ningún sentido que si la ayudante de dirección la conocía y el casting no podía hacer el director y el número de actores eran tantos y no sé qué y había 40 representantes en Madrid vamos pasar por por el por todo el banco posible de tal pues no era la figura no parecía necesaria la industria de ahora es mucho mayor pero no sé si lo suficientemente mayor como para que la figura siga siendo o sea sea ahora necesaria o lo diré mejor dicho de otro modo vale en un proceso supongamos un país que tiene 50.000 habitantes y que tiene un ministerio de cultura y que produce cine y que hace lo que sé 6 películas al año y que tiene actores locales y que te dan dinero del estado de ese país pequeñito si haces la película que da dinero del estado más o menos como España pero pequeño qué cojones pinta ahí un director de casting o sea en un país de 50.000 habitantes sabríamos que de 50.000 no de 50.000 actores de 50.000 habitantes ya 90 actores me dirás el director de casting es alguien que va a quitar dinero de la inyección del proceso de producción o sea es un elemento nada eficiente ahí no tiene sentido vamos a ir agrandando agrandamos el tamaño del país del país o del mercado pero igual entonces cuando agrandamos el tamaño del país del mercado hay una masa crítica a partir de la cual se es más eficiente a nivel global con esa figura instaurada yo tengo mis serias dudas por lo que conozco de la industria en España de que seamos más eficientes es decir que lleguemos a conseguir el objetivo en el menor tiempo posible y con los presupuestos presoñados inicialmente yo tengo mis dudas ahora seguro que hay quien tiene las dudas en la otra exactamente en el lado contrario entonces la labor del director de casting en el proceso de la optimización de los costos de una película a través del conocimiento de la sistemática de los actores para para cumplir a rasatabla el presupuesto es una pregunta tan compleja que yo no sé si soy capaz de responderla yo no sé si sé lo suficiente de esto creo que no ¿Has hecho uso en tus producciones de esta figura? Sí claro y no o sea he hecho uso incluso he hecho uso obligado porque dentro de Globo Media era obligado a hacerlo así éramos una empresa tan grande con tantas producciones simultáneamente que si no las centralizábamos a través de un director de casting nos podíamos encontrar con que yo quería una actriz al mismo tiempo que lo quería otra y bueno en un momento dado podíamos juguetear con las fechas pero lo malo era si las queríamos en la misma semana yo le iba a dar una trama secundaria y ellos le iban a adaptar con lo cual cuando Globo Media producía siete series de ficción de prime time para todas las cadenas y algunas de las series consumían entre 16 y 25 actores por episodio y tardábamos una semana en rodarlos o más de una semana pero bueno a doble unidad como una semana pues entonces necesitábamos de alguien que sirviera de árbitro central incluso que sirviera como un como más que más que más como una logística que como un filtro entonces tú lo ves más como una figura de logística que como de filtro como todo imagínate que yo que sé que olemos la calidad como ocurrió en el SMS por ejemplo y ahí yo creo que cometimos algún pequeño error de contrato yo según salí del primer día de rodar de SMS me fui al globo y dije si les firmáis un contrato de exclusividad por dos años a todos estos nos hacemos de oro o sea la serie se acabará pero todo Mario Casas Amaya Salamanca tal yo salí de dirigir la primera semana y dije cerrar son niños que están cobrando muy poco cerrarles dos años hablar con el representante decirle exclusividad a dos años cuánto quieres lo que quieras y no se hizo no se hizo si se hubiera hecho bueno tampoco salido beneficiado pero bueno entonces hay veces que tú ves en el brillo en la mirada en la pausa y tal y dices hostia aquí hay una estrella en piernas que va que va a tirar entonces en una empresa muy grande el director de casting dice joder no te lo voy a dar a ti para que haga este secundario porque me lo estoy reservando para un secundario muy importante de esta otra serie que va a terminar incluso de protagonista de esta manera con lo cual pues en este caso es un filtro negativo o a veces es un filtro positivo o sea entiendo que la figura del director de casting de una empresa muy grande o sea es una cuestión de volumen de volumen de trabajo de logística al final y luego pues que evidentemente alguien tiene que estar en contacto con las nuevas generaciones alguien le tiene que tocar la fea o desagradable costumbre de ir a todas las muestras de teatro que se hacen en todas las escuelas que se hacen entonces como eso a veces pero no siempre cuando lo hacen los representantes fantástico porque ya los representantes son el primer filtro para empezar a mover pero hay veces que no van por ahí o que o que o incluso hay tan pocos representantes y el volumen a través de y tan pocos representados que a veces hay mucho valor que no tiene representante directamente y es el director de casting el que sí que lo vio en una obra de microteatro en no sé dónde y tal y de nuevo creo que hay algo de vocacional en director de casting porque los los que he conocido o algunos de los que he conocido son directores de casting las 24 horas del día o sea es verdad que sus fines de semana no son para salir a pescar son para bueno sí son para salir a ver que pescan mejor dicho entonces en ese sentido pues hay que hay que reconocer que tienen ese 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 olfato y esa y esa manera de transmitir con su olfato las necesidades de los productos y hablando ahora un poco del actor y de cómo puede el actor salir al mercado que necesita un actor en su caja a nivel práctico que necesita una termina en la escuela de metrópolis un actor una actriz que se le pide en la industria para poder salir ahí estar en el foco de mira y ser visible voy a decir voy a decir una palabra prohibida que nada más necesito pues lo que necesita fundamentalmente es tener suerte para qué os voy a engañar o sea necesitas tener valores necesitas tener fe en sí mismo necesitas hacerse un plan o sea por orden de importancia paso número uno hacerse un plan paso número dos si no cumples el plan transformar el plan cada 48 horas para intentar cumplir el plan el plan tiene que ser de corto de medio y de largo plazo en el plan hay una especie de cosa como de largo plazo que viene a decir poder vivir de la profesión bueno por eso ya veremos en el camino vas a tener que presentar presentarte ante representantes conocer a ir a los a los mentideros donde hay autores jóvenes que presentan obras en este sitio o sea lo que tienes que es moverte mucho tratar de dormir poco no jugar nada a videojuegos nada pero ni un minuto los sábados por la noche ya muy mamado en un momento dado o algo así pero si no ni eso entonces paso número uno plan todas las personas que yo he conocido que han hecho plan 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 y lo han seguido todas están en la profesión y viven de la profesión bien vale más o menos segundo tener fortuna que suele provenir gracias al número de acciones que haces por interacciones que haces en una dirección u otra entonces hay momentos en los que instalarás en un momento es valle y otros momentos en los que tal y tercero tener un plan de contingencia evidentemente si el plan de contingencia que no sea robar ni nada de eso y hacer posible que no sea plan de contingencia curiosamente era ser ingeniero mi plan de contingencia era ser ingeniero por si acaso en realidad fue al revés pero bueno sí sí por si acaso entonces un plan de contingencia hay que tenerlo siempre porque vivir con la con la vocación encima vivir con esto estaremos olvidados de hacerlo toda la vida muchas personas vivir de esto bueno pues esto es también una cuestión de números y siento ser tan pragmático pero para en una comunidad de 100 personas no puede haber 20 actores y 80 espectadores no tiene ningún sentido normalmente ¿cuál es el porcentaje de actores que se quedan en el camino más o menos sabes sabrías decirnos hombre sí te lo puedo calcular no tardaría mucho entendiendo quedarse en el camino gente que no pudo vivir al 100% de esa profesión y al final optó por el plan B no no es que el plan B es inevitable hombre por lo menos debe ser del 92 al 96% hay que ser realistas claro hay que ser realistas y ¿qué porcentaje de alumnos en tu escuela que lo tendrás más cercano terminan la diplomatura los 3 años? terminan muchos el porcentaje de los que arrancan o sea quitando los que suspenden o abandonan pues por lo menos acaban la diplomatura cerca del 70% una cosa así o sea y luego en el área de cine si hablamos a 5 años vista es decir a 5 años terminada la diplomatura pues aquellos que realmente estudiaron la diplomatura de cine con intención de pertenecer a la industria de pertenecer a la profesión yo creo que estarán entre el 40 y el 45% que en mi opinión no está nada mal también hay mayor rango técnico y en el área de la interpretación pues probablemente esté en el 15 o en el 20% pero es decir es que es una cuestión numérica muy sencilla o sea con una película que haga De Niro da placer a 2.500 millones de personas y el número de películas que podemos ver a lo largo del día pues es una o dos con lo cual solo necesitamos alrededor de unos 50 De Niros o 100 De Niros con 100 De Niros 100 equivalente a De Niros tendríamos para ver una o dos películas una o dos películas al año perdón al día al día al día y no necesitaríamos más pero lo supuesto que nos pusiéramos muy chivaditas solo necesitamos 700 De Niros porque no para que no hagan una película cada 6 meses sino una cada año y con 700 personas damos servicio a 7.700 millones de personas bueno ahora podemos multiplicar eso por 4 por 5 por 8 por 10 porque es que salen más actores tanto vale lo que quieras pero enseguida se ve que el número de actores que dan servicio para el consumo son pocos sino luego hay que ser realista y saber ver que en una película una narrativa al final los personajes que hay tú te pones a contar los personajes hay 4 5 7 las que no son corales quiero decir que al final es verdad que el volumen de oferta también es muy inferior a la demanda sí pero bueno todo esto en realidad la ventaja que tiene el mundo en el que vivimos es que un sistema tan globalizado donde un actor español chino japonés peruano o americano o canadiense puede dar servicio de disfrute o sea puede convertirse en un sistema a través del cual alguien consume en todo el mundo y por tanto el orbe son los 7000 millones de seres humanos los que están detrás para poder comprar entonces necesitamos no solo maravillosos directores de casting sino plataformas informáticas que nos sirvan para poder conectar todo ese know-how y toda esa capacidad que existe en cualquier lugar del mundo para llegar de un modo eficaz y eficiente a dar verdad a los personajes que se quieran realizar entonces poco a poco y ahí estamos precisamente Guillermo nosotros trabajando en esa línea en casting web para poder conectar precisamente ese talento con esa industria que es tan creciente y cada vez más global justo me acabas de quitar la idea de la cabeza porque quería hablar ya para terminar de en qué momento está la industria ahora mismo a nivel español o mundial o en mi casa España y el mundo luego tu casa ya lo veremos España y el mundo hombre es un punto caliente ahora mismo evidentemente la ficción y como tú bien dices podemos ofrecer productos de calidad que se consumen en todo el globo gracias a las plataformas ha cambiado mucho España está lleno de grandes creadores y de grandes profesionales que pueden dar un servicio maravilloso en cualquier proceso de producción de gran escala de nivel mundial siempre y cuando controlemos a los directores de fotografía siempre y cuando recordemos que quien cuenta la historia no es la cadena ni la plataforma ayer me decía Alejandro como que una serie de Netflix es mía si la he hecho yo como que una serie de Amazon Prime o de Amazon Prime apostola el dinero o es que vamos a decir una película de la Warner Bros o una película de la Param eso la propia Param y la Warner Bros llegaron a un acuerdo tácito con los creadores en los años 60 y la película pasó a ser de Spielberg bueno ya hubo precedentes con Hitchcock o no sé qué la película era del autor la historia bueno pues parece ser que hay quienes que son los que ponen la pasta se olvidan de quien cuenta la historia y otros que son los que ponen la luz que se olvidan de quien está contando la historia entonces si ambos les recordamos quien cuenta la historia probablemente tengamos un futuro lleno de luz y de color como el que puedo observar ahora a través de la alemana de mi casa pero si no hasta que hasta que el cine mejor dicho hasta que la tele porque toda esta industria de la que estamos hablando fundamentalmente es industria para plataforma o industria para para series de televisión al fin y al cabo industria de televisión porque aunque estemos hablando de películas son películas para que las estrenen Netflix o HBO esto es que nos da igual entonces todo este todo este marasmo tiene que pasar por el camino y por los pasos que dieron los grandes estudios americanos entre los 40 y mediados de los 60 y principios de los 70 cuando a los narradores a los contadores de historia se nos fue delegando fuimos asumiendo la responsabilidad incluso incluso el tamaño en el cartel cuando Coppola no era nadie Coppola termina siendo alguien a través de que evidentemente se lo gana y la propia industria sabe que es una buena idea que el contador el storyteller el contador de la historia que habitualmente está muy relacionado con el director sea quien maneje los hilos ahora en España estamos decidiendo o dejando que se manejen los hilos desde los fotones o desde los bitcoins me encanta me encanta Guillermo como has cosido todo hasta llegar incluso a pasar por la luz de tu ventana o sea la industria vista 360 en todas las escalas y en todos los niveles Guillermo se nos ha pasado la hora del tiempo muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un verdadero placer de verdad escucharte aprender de tu mano nos quedamos sobre todo con esa clave de que hay que tener un plan hay que seguir el plan hay que tener suerte y además yo ahí diré una cosa que la suerte es una acumulación de probabilidades y las probabilidades sí se pueden trabajar con ese plan con ese plan y bueno y el plan B pues ya sabéis hacer ingeniería que se pasa muy bien a las 7 menos cuarto de la mañana se pasa estupendamente los mejores momentos de mi vida oye Guillermo ha sido un verdadero verdadero placer de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a todos los demás que nos estáis viendo recordaros que el jueves que viene vamos a tener también a las 7 de la tarde a Martín Neuburger él es director de casting argentino que ha estado en los dos lados del charco y podremos hablar y conocer un poco cómo es el casting a los dos lados del Atlántico Guillermo un enorme abrazo muchísimas gracias y esperamos verte muy prontito a ustedes hasta luego que vaya todo muy bien igualmente gracias chao chao chau 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 chau